Hola, yo soy Edgar y el día de hoy saltaremos esta super ultra mega rampa con estos personajes que están justamente detrás de mi Que los reto ahora mismo que comenten absolutamente el nombre de cada uno Y ahora haremos el super ultra mega salto, listo, estamos en posición, más de 25 mil likes ahora mismo Para ver si podemos saltar lo más lejos posible Y ahora mismo todo el mundo suscrito para lograr eso, 3, 2, 1 Miren nada más esto, buenas tardes, buenas tardes señores Y por ejemplo yo me acerco, me pongo en la plataforma y así es su auto saldrá, listo, vamos a intentarlo ahora mismo Nos ponemos justamente aquí y en 3, 2, 1, oh no, estamos en la motocicleta, vean nada más esto Así es, este va a ser el primer salto el día de hoy, estamos preparados, estás listo, vean esto, ni siquiera se va a sentar en la motocicleta Pero bueno, vamos a saltarlo, ya le dieron like al video, vamos a intentarlo ahora mismo Perfecto, vamos por aquí, wow, tremendo auto que se carga Superman, no, y vean esto, es todo un capo Tenemos que seguir agarrando fuerza para poder llegar lo más, más lejos posible el día de hoy Con esta super motocicleta y cruzar todo el mapa de GTA 5, no puede ser, vamos por allá Que acaba de ocurrir, no manches Superman, que te pasa hermano Y no se baja bien eso, que capo es, que capo es, estamos en la zona nuevamente Ok, con cual podría saltar, yo creo que va a ser con Batman ahora mismo, nos ponemos por aquí Y ahora mismo, oh, increíble, vean nada más esto, tenemos a Batman en el cofre Ok, 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 Batman está bien, vamos a intentarlo ahora mismo, nos ponemos en posición, estamos listos Vamos a, wow, hola, buenas tardes, wow, si tiene super ultra mega velocidad, probablemente podríamos llegar hasta el final del mapa Acompáñenme a verlo ahora mismo, creen que va a llegar muy lejos Dile like ahora mismo y vámonos de aquí, wow, perfecto Creo que el like ha ayudado que este auto vaya mucho más lejos que el primero, porque vaya el primero Me defraudó, Batman va con toda la actitud, ¿no? Sigue así, muchachos, sigue así, te amo, guapo ¿Cómo? ¿Cómo que me ama Batman? ¿Cómo? No, señor, no haga eso Se ha acabado el nitro, casi llegamos al final del mapa donde podríamos haber cumplido la misión y haber logrado el objetivo Pero lamentablemente hemos fallado y ahora vamos en caída Sujétense los buenos, ese señor me da mucha risa ¡Pum! Vean esto, Batman ni siquiera le pasó nada Ahora, ¿con quién lo vamos a intentar? ¿Con qué auto podría llegar al final del mapa? El que acabamos de probar ya me lo llegaba, pero ahora yo creo que elegeremos a Thor Se ve más que chetón, Thor Vamos a acercarnos ahora mismo Estamos dentro del vehículo, se acaba de subir el buen Thor, a ver si me mira ¡Ojo, ojo! ¡Ojito! ¡Gracias! Nos ponemos en posición y vean su auto, vean esto Yo creo que probablemente este sí llegue al final ¡Vámonos! ¡Uhú! ¡Perfecto! ¡Caemos en la rampa! Y ahora sí, déjenme mucha suerte porque esto se podría poner bastante drástico Me encanta este lugar Se viene el super salto Señores, prepárense para esto, se podría poner fuerte ¡Wow! ¡Wow! ¡No me lo puedo creer! Cada vez estamos subiendo más Esto es lo más extraño de la historia ¡Wow! Hemos llegado lo más alto posible ¿Tendrá un poco de nitro? Vamos a intentarlo ¡Oh, sí! ¡Sí tiene! ¡Oh, sí tiene! ¡Sí tiene! Vamos a ver cómo va el señor Thor por dentro ¿Cómo está, señor? ¡Ay! ¡Nos estamos yendo de cabeza! ¡Señor! ¡Adiós! ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Que acaba de... Ok Señor, lo siento Espero tenga seguro Y ahora yo creo que el que voy a elegir es nada más y nada menos que Iron Man Así es, le han atinado absolutamente a todos los nombres Y ahora mismo todos suscritos a este canal para que aparezca el auto de Iron Man Vamos a intentarlo Nos acercamos justamente por aquí Tres, dos, uno ¡Wow! ¡Wow! Estamos dentro del vehículo y vamos a verlo por fuera ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Es increíble! Y eso es justamente lo que pasa cuando todo el mundo se suscribe al canal Y es nada más y nada menos que cosas muy épicas Y un super ultra mega salto ahora mismo ¡Wow! Este auto se ve increíble Este auto parece el futuro ¡Wow! Creo que este probablemente llegue muy, muy, muy lejos ¡Vámonos! ¡Claro que sí! ¡Wow! ¡Está épico! ¿Saben qué auto es? ¡Coméntelo ahora mismo! La verdad ni siquiera yo sé cómo se llama Pero ahora mismo Si sé algo Creo que vamos a llegar al final del mapa Creo que lo vamos a lograr Va a ser lo mejor de la historia Prepárense para esta victoria ¡Oh no! Esperen un momento ¡Vamos en picada! ¡Vamos en completa picada! ¡No vamos a completar! Tendrá un poco de nitro Vamos a probarlo ¡Sí! 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 Creo que podemos llegar ¡No! 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 ¡Prepárense para el golpe! ¡Señor! ¡Wow! ¡Wow! ¿Estás bien? ¡Oh no rayos! Ha quedado volteado el auto Voy a intentar enderezarlo ahora mismo ¡No! ¡Se incendia! ¡Se incendia! ¡Bájate Tony! ¡Abandonen la nave! ¡No puede ser! ¡Hermano! ¡Oh! Espero tenga seguro Yo mejor me voy de aquí Y ahora en este momento El que voy a elegir Es a este grandulón Vamos a elegirlo ahora mismo ¡Wow! ¡Ok! ¡Vean nada más esto! ¿Dónde se va a ir Hulk? ¿Están preparados? 3, 2, 1 ¡Ahora mismo estamos en posición! Y ahora sí ¡Desejme mucha suerte por favor! Tiene super nitro este auto Ya lo imaginaba Y ahora salimos del lugar ¡Wow! ¿Hasta dónde creen que llegamos? ¿Cuántos kilómetros creen Que podríamos llegar? ¿100, 200 o 500? Comenten ahora mismo ¡No! Estamos cayendo Todos los que dijeron 100, 200, 500 metros Han fallado No hemos completado Ni 50 yo creo Y ahora vamos en picada ¡No! ¡Bum! ¡Impacto! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ok! Estamos bien ¡No lo puedo creer! ¿Dónde quedó Hulk? ¡No! Creo que lo perdí gente Creo que lo perdí en el aire No lo puedo creer Difícil decisión Nos queda solamente a Spider-Man Y... Este personaje Que yo creo que es el que vamos a seleccionar ¡Vamos a hacerlo! ¡Vean nada más el vehículo! ¡Wow! ¿Saben qué autos? Comenten ahora mismo Y vean esto Va a ir en la parte de arriba Va a ir como flotando ¡Wow! Eso es lo más increíble Más épico de la historia Ahora sí Prepárense Vamos en posición Vamos a ver hasta dónde podemos llegar Y vamos a hacer el super ultra mega salto En este momento Y completar todo el mapa ¡Vámonos! ¡Claro que sí! Prepárense para lo más épico de la... ¿Historia? ¿Hola? ¡No! ¿Por qué? Enfrente de mí se encuentra El más poderoso El último que probablemente Con este podamos llegar al mapa Vamos a intentarlo ¿Eh? ¡No! ¡No! ¿Cómo creen que con esto Vamos a llegar al final del mapa? ¡No! No me digas esto Esto es broma ¿verdad? Ok Vamos a intentar llegar con esto al final ¡Wow! Es un poco rápido Es un poquito rápido Ya te lo digo Y vamos a ver ¿Qué tan cierto es? ¡Vámonos! Cada vez más alto Cada vez más lejos Probablemente sea El auto estrella Vamos a ver ¿Qué tal nos va? ¡Vámonos! ¡Wow! Vean esto Cada vez ¡Ay! Tiene ojos Seguimos el camino Y creo que sí Este auto Tendrá la victoria Porque vean Nada más Dónde vamos El auto más extraño El auto que Todos pensamos Que no lo iba a lograr En este momento Lo va a lograr Creo que sí Vean esto Se ha acabado Se ha acabado El turbo Pero le metemos Un poco de nitro Y probablemente Lleguemos a la primera A ver esto ¡Wow! Y sí Así es como hemos llegado Al final del mapa ¿Sabías que eso iba a suceder? Comenta ahora mismo Recuerda darle like al video Suscribirte al canal Porque es sumamente importante Y también Ver este video Y este video de acá Suscribirte al canal Justamente por aquí Mi nombre es Zed Sígueme en todas mis redes sociales Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!